¿A qué se ve la amargura hoy, ah? Mira, hermano, hoy no estoy para sus chistes, de verdad, de verdad. Cristina, ¿por qué no te calmas que puedes matar a un paciente hoy, sí? Aquí cualquiera de nosotros puede matar a un paciente, Viana, porque es que resulta que para asistir a un médico en este hospital solo se necesita tener un romance con él. Y listo. Y pues mejor si uno tiene una mamá influyente que mueve este hospital con un dedo, ¿no? A ver, Cristina, hábleme de frente. ¿Qué la tiene así? ¿Que el doctor Guerra me haya pedido otra vez asistirle? Pues hágalo usted. Así deja de meterse con mi mamá y conmigo. ¿De verdad? Pues de una. Se la regalo. Pues hágale. ¿Qué pasó con la paciente Catalina López? Ya voy por la orden de cirugía, doctora. Cristina, venga. ¿Usted de verdad me va a dejar asistir a guerra? Si deja de molestarme, sí. Soy su mejor amiga. Masa, Viana y Henao. Vengan conmigo a urgencias. Rápido. Sí, mi amor, ya estoy saliendo para la casa. ¿Tú estás lista? Pues sí, ya empaqué tus cosas en mi maleta, pero ¿para qué vamos a llevar dos maletas? Bien, me parece bien, como tú digas. ¿Eh? Cuando estés cerca te llamo para que me esperes abajo. ¿Eh? No, yo ya estoy esperándote en el jardín. Espera. Yo de verdad estoy hablando con Ricardo Cepeda, con mi marido. Él mismo que va a dejar el hospital por mí y por fin me va a llevar a este viaje. Júrame que es cierto porque de verdad que todavía no lo puedo creer. A mí también me parece mentira que podamos salir de vacaciones. Espero que este hospital pueda funcionar sin mí. Te quiero. Se puede retirar el cuello porque la placa cervical salió normal. Bien. Paciente de 27 años. Accidente menor de carro. Respuesta pupilar presente. Está consciente. Aunque hay testigos que dicen que la vieron convulsionar. Señorita, ¿usted ha sufrido algún tipo de ataques o convulsiones anteriormente? No, 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 yo estoy bien, no es eso. Yo me quiero ir, pero reviso esa herida. Sí, no, no, no. A ver, tranquilízate. ¿Algún miembro de su familia ha sufrido ataques o convulsiones? ¿Qué? Está bien. Ay, no, otra vez. ¿Otra vez qué? ¿Qué? ¿Reconcibamos? ¿Otro ataque o qué? ¿Acaso esto es...? Eso es un ataque. Eso es un ataque. Es un orgasmo. Veo que tú también los conoces muy bien, ¿ah? ¡Silencio! Sí. Sí, es el que hablo. ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Dónde la tiene? Bien, muy bien. No, no. Díganle a Luis Carlos que... que yo personalmente me encargo del caso. ¡Tatiana! Buenas. Mi amor, ¿qué fue lo que te pasó? Pues que iba manejando al supermercado y ya sabes, se me fueron las luces y me estrellé. ¿Cuántas veces te he dicho que tú no puedes manejarte? Perdón. ¿Por qué no puede manejar? Sí. Y lo peor es que no puedo salir a la calle, no puedo manejar, no puedo ir a lugares públicos, no puedo hacer nada, es muy incómodo. Y yo pues tampoco me quiero quedar encerrada en mi casa el resto de la vida. Mira, la verdad les confieso, esto al principio fue, pues, maravilloso, recobramos la pasión, todo estaba muy bien, pero... Tiempo para acá, esto se ha vuelto un problema, doctora. En serio. Como ustedes entenderán, si para ella es difícil, para mí... Pues... Son ocho veces al día. Sí, sí. Sí, claro, eso lo entendemos perfectamente. Un suplicio porque es la esposa donde fuera otra vez, ¿no? Salgan de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan! El siguiente paso es llamar al médico que la está tratando, ¿no? Claro, Bruno. ¿No será que está fingiendo los orgasmos? Pues es que muchas lo hacen. Por favor, Jorge, son orgasmos genuinos. ¿Ah, sí? ¿Y es que sí son los tuyos? ¿O es que tú también los sabes fingir? Nunca lo vas a ver. Porque yo igual que la paciente prefiero tocar el cielo solita. Debería dejar ese tema quieto, ¿sabe? Su situación está bien complicada con Miranda. Ah, Miranda lo que está es molesta porque nunca ha sentido un orgasmo en su vida. Un embarazo, sí, pero un orgasmo, nunca. Donde ella hubiera estado cerca, le brillarían distinto los ojos. No sé, tendría... No tendrían que brillarme los ojos, doctor Maza. Distinto como le están brillando ahorita. Si pueden ser serios y prudentes una vez en la vida. Si pueden ser médicos de verdad. Encárguense de la paciente mientras llega el especialista. Maza. Así embarazada y todo, mi marido me hace vibrar. Imbécil. Doctor Cepeda, ¿usted qué hace por aquí todavía? Uf, me acaban de llamar. La ministra Salazar le dio un desmayo en un consejo comunitario y la traen para acá. Bueno, váyase tranquilo, yo me hago cargo, yo la atiendo. No, no, yo no voy a poder ir del hospital porque ella no es un paciente común, ¿no? Yo soy el director del hospital y me han pedido que la atienda yo personalmente. Bueno, doctor Cepeda es una persona muy importante, pero su esposa también es importante y lo está esperando. Además, ¿usted cuenta con el mejor equipo de médicos o ya se le olvidó? Solo que hay algo que usted no sabe. Josefina, la ministra y yo somos amigos desde hace muchos años. El esposo no se encuentra aquí, está en Europa. Está en un aeropuerto enloquecido tratando de conseguir un vuelo para llegar rapidísimo aquí, lo antes posible. Y a usted, su esposa, lo va a fusilar. Y yo quiero estar ahí en el pelotón de fusilamiento. Vamos a hacer una cosa, venga conmigo y la valoramos los dos. Entonces, ¿usted cree que todos los médicos son infieles? Ay, no, no todos, simplemente no quiero volver a sufrir. Duré cinco años con mi novia, me iba a casar con él. Y no me pregunte más. Ay, pero tan rayada, ¿por qué no me cuento? Ya que me va a dejar la historia a medias. Usted estaba cuadrada con un médico, ¿cierto? Por eso es que les tiene como tanta desconfianza. Cuéntame, viejita, porque si no, entonces yo me lo invento. Oiga, cuente. Sin nombres. Un endocrinólogo, una eminencia. Lo conocí en la facultad porque llevó a un curso aquel dictado, ahora profesor. Ah, así que la relación era bien sexual. Pues ya ve que no, para nada. Buenos días. Buenos días. ¿La paciente Tatiana Quintero? Están urgencias en el cubículo 2. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se casó con él? Infidelidad. Bueno, me imagino que por eso es que usted, como que no les tiene mucha confianza, piensa que todos son perros. ¿Le fue infiel o no? Sí. Pues, ¿contenta? Aquí están las placas de la paciente Catarina López. Gracias, gracias. Vea, aquí están sus industrias. Vamos. Me dio una última pregunta. ¿Qué? ¿Y fue tan grave lo que el tipo hizo como para que usted no lo perdonara? Le fue infiel con una amiga suya. Uy, fijo, como son las viejas, ya están pintadas. ¿Con quién? ¿Con quién no? ¿Por qué me fue infiel? ¿Quieres saber por qué? Supuestamente porque se me bajaron los estrógenos. Soy frígida, según él. Y como él es una eminencia y yo soy una médica general, un aprendiz, pues que se quede con su teoría. ¿Uy, es fría? Ahí viene otro. Ahí viene otro. Mira, mira, esto es una maravilla. Es que por fin voy a reconocerlo, de verdad. Ya no me van a volver a engañar nunca más. Ese es Marcos, perdón, ese es Perú. ¿Qué? ¿La minencia de la sexualidad? No. Por su respecto. Por Dios. Sí, debes saber que me hace feliz. ¿Cómo quiere que no me preocupe? ¿Cómo quiere que no me preocupe? Si es que en la última semana esto se ha vuelto incontrolable. Tatiana ya no quiere salir a la calle todos los días y la pasa. En esto yo estoy muy preocupado, la verdad. Necesito que hagamos algo, pero que lo hagamos ya, doctor. Ayúdeme, por favor. Tranquilice, señor Esparro. ¿Se puede salir, por favor? Gracias, se acabó esto acá. Sí, qué pena, con permiso. Ya, todo va a estar bien, tranquila. ¿Por qué no vamos a la cafetería y nos comemos alguito? O nos tomamos algo que nos ayude a bajar los efectos de este caso. ¿Quién tiene 20 mil pesos? A ver si nos tomamos un juguito, un pan de bonito, algo así. Si yo tuviera 20 mil pesos, creo que tendría más orgasmos seguidos que la paciente. Ya, no demoradamente. Buenas. Ah, doctora. Él es el doctor, perdón. Es el médico que ha estado llevando al tratamiento de mi esposo. Sí, estuve revisando a mi paciente y el caso no reviste ninguna gravedad. Ha tenido unos efectos secundarios que son parte del tratamiento que le estoy administrando. Evidentemente eso afectó su equipo oficiario y la respuesta glandular. Pero son cosas que yo puedo solucionar. De manera que por lo pronto le voy a pedir que la demos de alta. Yo me encargo. Bien. Sí, no hay ningún problema. Lo único es que quiero revisar los exámenes que se le han hecho para ver que la paciente pueda abandonar. Oye, sí, yo ya revisé los exámenes y la ausculté y está en condiciones de salir. Bien, doctor, perdón, pero usted sabe que el hospital tiene un protocolo, unos procedimientos a seguir y usted que ha venido en otras ocasiones sabe muy bien que hay que... Entonces sí sabe con quién está hablando. Y le estoy diciendo que yo asumo la responsabilidad por la salida de ella. Doctora, no demoremos más esto, ¿sí? Por favor, agilicemos la salida. Sí, doctora. Yo me quiero ya de acá. ¿Qué pasa? ¿Va a tener otro ataque? ¿Qué pasa, qué pasa, mi amor? No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. Es que me estoy sintiendo, me estoy sintiendo mareada y estoy, ay, no, subiendo como rayos por todas partes. Siento que estoy perdiendo la vista. ¿Cómo así que perdiendo? Estará de acuerdo conmigo, doctor. Perdomo que la paciente no está en condiciones de abandonar el hospital. Esto parece ser algo mucho más que un simple orgasmo, ¿no le parece? No, doctora. Ya. Doctora, ¿qué está pasando? Tranquila, vamos a llamar a un especialista para que la revise. Bueno, tranquila. Pero usted ha sentido orgasmos, o sea que no es frígida. Bueno, ¿es necesario el ejemplo? Ay, por favor, no le muerde orgasmos. ¿A qué horas quedó programada la cirugía de la paciente Catalina López? En dos horas. Además, ¿quién le pidió que contestara a Solano? Doctora, es que Cristina va a asistir al doctor Guerra en la cirugía. ¿Ah, sí? Sí, qué bien. ¿Y quién definió eso? Pues, como yo no voy a poder asistirlo, le cedí el trabajo a ella. Ah, eso está muy bien, Rivas. ¿Quién les dijo que ustedes podían decidir ese tema? Henao, usted va a asistir al doctor Guerra. ¿Yo? Gracias, doctora. Recuerde que aquí las órdenes no las da usted, doctora Rivas. Vea, a este punto nosotros nunca vamos a poder asistir al doctor Guerra, Viana. Y pues, si María Alejandra está cerca, menos. Ay, Cristina, hay que reconocer que ella... ¿Venga usted alguna vez ha operado con Burgos? A ver, es que ella se le olvidó, ¿ok? Burgos fue el que me bautizó a mí en la residencia en una cirugía de corazón que abierto... Ah, sí, es verdad. Ay, que nos casi nos toca cambiar el pañalito del susto, ¿no? ¿Qué es usted? ¿Sabe que a mí sí me gustaría operar con Burgos? Es que ese tipo es muy bueno. Ese tipo es el mejor de este hospital. ¿Sí? ¿Y si es el mejor? ¿Por qué no baila y le dice que usted es la presidenta de su club de fans? Y a lo mejor, pues, la acepta. ¡Ego que se me hace... ¡Ego! ¡Ego! ¡Este sí es bruto! ¿Cuál ego? Viana, no sea tan bruto. Ese tipo es el mejor de todos. Yo también, si fuera él, me las daría. Yo me creería el mejor, porque es que es el mejor. ¿Tú? ¿Más creída? No, Cris, imposible. Siga, siga con ese bajo perfil, Diana, de verdad. Siga así. Ok. Yo no me puedo dejar ganar de María Alejandra. Chuta, no. Yo tengo que hacer algo, porque no me voy a dejar ganar de esa hija. ¿Qué? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Doctor, necesito hablar con usted un momento. Yo los dejo, voy a pedir la sala de cirugía. Ajá. ¿Que no me vas a asistir a una operación de Catalina? Bueno, de eso quería hablarle. Y también de... de lo que ha pasado entre los dos. Ha sido... todo muy raro. No quiero que esto afecte en mi trabajo. Y... Perdón. Me está necesitando. No, pero es en serio que necesito hablar con usted. No, sí te escucho. No, aquí no. Pero sí necesito encontrar un momento y un lugar más adecuados para hablar. Pero todavía no entiendo qué es lo que te preocupa acerca de nosotros. Realmente qué es lo que te impide que trabajemos juntos. ¿Marcos? María Alejandra. Doctor Guerra. Perdón. A ver... Si quiere, voltee la cara para que no le dé impresión. Ya vamos a comenzar. A ver, uno. Dos. Espérenme un momentico. No me demoro. Se me queda acá tranquilito, ¿no? No me demoro nada. No se me vaya ahí. Los embarazos. ¿Qué pasó? Nada, doctor. No alcanzaba a llegar ni siquiera al tercer mes y los perdía. Por eso mismo es que me estoy haciendo el tratamiento de fertilidad con el doctor Perdomo. Pero dígame, doctor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué se me fue la vista así de un momento a otro y después me volvió hoy? ¿Qué es lo que pasa? Me imagino, doctor Perdomo, que usted descartó la posibilidad de un tumor en la silla turca como posible causa de la infertilidad de Tatiana. La prolactina está alta, pero no lo suficiente como para sospechar que hubiera un tumor. No fue necesario hacer una resonancia para descartarlo. Si crees que la paciente tiene desordenes menstruales, no ha podido concebir, ha tenido las pérdidas, sufre migrañas, temporalmente ha quedado ciego. ¿Usted cree que no sería necesario hacerle una resonancia? Claro que sí. Pues, perdón. No, doctor Guerra, claro que sí. De esos nuevos síntomas es necesario hacerle una resonancia. Doctor Burgos. ¿Usted qué hace aquí? ¿Este no es el vestir de los residentes? Sí, sí, doctor Burgos, yo sé. Simplemente quería felicitarlo por su investigación. Lo del estén para el manejo de aneurismas es algo realmente impresionante. ¿Y usted cree que este es el mejor lugar para hablar de eso? Yo creo que no. No, 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 yo tampoco definitivamente. Simplemente quería decirle que yo soy la residente mejor calificada del Santa María. Yo fui la mejor de mi promoción. Si quiere puede ver mis notas, no hay ningún problema. ¿Y? Quería pedirle el favor que la próxima vez me escoja a mí para su cirugía. Yo finalmente me estoy sintiendo acá completamente subutilizada, haciendo suturas, haciendo exámenes de orina. Mire, doctor Burgos, yo le quiero decir que yo no soy como esos niñitos hijos de papi y mami acá que no tienen ninguna ambición. Por el contrario, me he esforzado muchísimo para estar acá. O sea, que le ha tocado duro. Sí, muy duro. ¿Y por eso se cree mejor que los demás? Sí, no, es decir, no. Siento que merezco estar acá más que muchísimas personas y muy seguramente usted me entiende a qué me refiero. También le habrá tocado abrirse paso a punta de codazos para poder terminar con una manada de mediocres y de personas que... ¿Qué dice? Discúlpeme. Lo que le quiero decir es que yo me quiero convertir en la mejor cirujana de este hospital. Yo no vine aquí a ser amigos, ni a irme de fiesta, ni absolutamente nada. Quiero ser la mejor, así como usted, o más, si es posible. Mire, le voy a dar un consejo. Doctora Solana. No se compare conmigo. Ni conmigo ni con nadie. ¿Está bien? Ahí está el tumor, en la glándula pituitaria. Efectivamente está ejerciendo presión sobre el nervio óptico. Por eso es que ella... Sí, yo sé exactamente qué es lo que está pasando. Eso es lo que está causando la ceguera temporal, los desórdenes menstruales y la falta de fertilidad. Gracias por su concepto. Pero eso no explica los orgasmos espontáneos. Porque hay un tumor. La libido puede estar baja. ¿Tú qué vas a saber de eso, María? Doctora Rivas. Ella tiene toda la razón. Sí, la doctora Rivas tiene toda la razón. El tumor no puede explicar la causa de los orgasmos. Algo más tiene que estar causando la excitación. Diga una cosa, doctor Perdomo. ¿Usted qué medicamento le está dando a Tatiana? Lo normal en un tratamiento de fertilidad. No, ahora no me va a tratar de aprendiz, doctor Guerra. Ella es mi paciente. Yo sé lo que estoy haciendo. Y se le pidió un concepto y la odio, gracias. En todo caso, ella no va a salir de aquí hasta que estemos seguros de qué es lo que está pasando. Doctora Rivas, ordena una serie completa de niveles hormonales. No haga sus exámenes. Lo único que va a encontrar en sus exámenes son estrógenos. ¿Quién me manda aquí? Soy yo. Quiero hacer sus exámenes para dar una opinión. ¿Una opinión? ¿Qué clase de opinión? El hospital Santa María esperando. A las señoras, ¿quién está en el mapa? ¿Quedan infectados? ¿Ahí llegó? Vamos, vamos, vamos. Perdón, perdón, señores, perdón. Espacio, por favor. Josefina Salazar, mujer de 60 años con abdomen agudo. Signos vitales estables. Muy bien, tranquila. Ay, Ricardo, estaba en pleno consejo y de pronto, esto es lo tan terrible. Todo va a salir bien, cálmate. Vamos a hacer como unas pruebas enseguida sabremos... ¡No me puedo enfermar! ¡No me puedo enfermar! ¡Tengo que viajar a Europa para una cumbre mañana! Bueno, no, no, tranquila. ¡No, no, por favor! Para un médico como nosotros en estos momentos atender a la ministra es un salto directo a la fama. Declaraciones de prensa, lucirse ante las cámaras... No, pues sí, pues, señoras y señores, lamento informarles que la doctora ministra ha muerto y no puede hacer nada. ¿Cómo? O sea, perdón. Ay, Jorge. No, pero es que es en serio. O sea, para médicos como nosotros es muy fácil salirnos de la medicina, Isa, y yo no quisiera estar en el pellejo de Cepeda. Bueno, para eso tenemos que ser grandes. ¿Un tumor? Tumor de hipófisis. Yo creo que lo mejor es operar. ¿Operar? Sí, a ver, a ver, mi amor, mi amor. Estamos hablando de un tumor, ¿entiende? No, no, tranquilo. No se asusten. El asunto no es tan grave. Yo creo que la cirugía no es necesaria. Yo creo que yo puedo tratar esto con medicamentos. No hay tiempo para eso, doctor Perdomo. Puede haber una presión intracrañana en estos momentos y a la vez ejerciendo presión sobre el nervio óptico. Doctor, qué pena con usted. ¿Eso qué significa? Tatiana, significa que podrías quedar ciega. ¿Me voy a quedar ciega? No, 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 no te vas a quedar ciega. No, no, mírame, mírame, mírame. Mira, eso no va a pasar. Yo lo puedo solucionar sin necesidad de que este cárncero te taladra el paladar, te empiece a hurgar en el cerebro. Con alta probabilidad de que termines muerta en un quirófano. ¿Muerta? Muerta, muerta. Toda cirugía implica un riesgo, es verdad. Pero todo esto se estaría evitando si usted hubiera hecho una resonancia para evitar que el tumor avanzara. Mire, yo no le voy a permitir más cuestionamientos. A usted como buen cirujano lo único que le importa es abrir. Descuartizar al primero que le pase por delante. No sabe hacer nada más. No le interesa hacer nada más. A mí sí, me interesan mis pacientes, Tatiana. Y no andan impresionando residentes con teorías, con palabras bonitas. Esta discusión no tiene sentido. Sí. Por favor, ¿por qué no se ponen de acuerdo, sí? Díganos que lo mejor para Tatiana y ya. Lo mejor para Tatiana es que Tatiana escoja la opción que más le convenga. Sí, doctor, yo no me quiero operar. Además, pues como usted dijo, eso se puede tratar con medicamentos. Sí, se puede. Ay, sí. Ay, no, no, tranquila, tranquila. Usted puede escoger la opción que exige. Nadie la va a presionar. ¿Bueno? Sí. Ustedes pueden escoger la opción. No son libres de hacer eso. Pero sí les voy a pedir un favor. Apenas tengan los resultados de los exámenes, cuenten con mi opinión. ¿De acuerdo? Ok. Ay, no. ¿Qué pasa, mi amor? No, otra vez. Tatiana tiene una visión. Ay, no. Un momento, mírame. No, 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 lo otro. Yo la atiendo, ¿sí? Permiso, permiso. Da, da, da. Tranquila. Ay, no quiero más. Tranquila. Perdón por haber quitado adelante la pasión. Tranquila, no hay ningún problema. Catalina ya está en quirófano. Yo le explico. Yo sé que no me vas a acompañar en cirugía, pero si tú vas a pedir un favor, apenas tengas los resultados de Tatiana, házmelos llegar, ¿quieres? A ver. Ya, ya. Me llamaba el presidente, me pidió que me hiciera cargo yo del caso de su ministra Estrella. ¿La placa, ya la vieron? Sí, sí. ¿Qué ve, doctora Solán? No tiene útero. Sí. A Josefina se le practicó una estereptomía hace seis años aquí en el hospital. Pues los ovarios parecen estar bien, pero yo sí le veo mucha inflamación en los intestinos, tiene bastante materia fecal acumulada. Muy bien. Mire esto, doctor, se pega. Sí. Hay una masa en la cavidad peritoneal. ¿Qué puede ser eso, doctor? Eso solo se puede averiguar abriendo. Miranda, que preparen el quirófano para hacer una laparotomía exploratoria. Yo me encargo de eso y lo mantengo informado porque ya es hora de que usted se vaya, ¿no? No voy al viaje, no voy a poder ir al viaje. Miranda, por favor, reserva el quirófano. Solán, no venga conmigo. ¿Eso quiere decir que yo voy a asistir al doctor Cepeda en la cirugía? Y espero no tener que arrepentirme después. No se arrepentí. Ahí está llamando Ricardo, ya me debe estar esperando. Carmen, yo me encargo el resto de cosas. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, qué puntualidad, Dios mío. Yo, yo, ya estoy saliendo, mi amor, sí, espérame, ya estoy de salida. ¿Cómo así que no ha salido del hospital? ¿Cómo así, Ricardo? ¿Por qué nos va a dejar el avión? Se me presentó una urgencia, no creo que pueda salir de aquí en todo el día, mi amor. ¿Todo el día? ¿Y eso quiere decir qué, Ricardo? ¿Qué? ¿Que ya no hay viaje? No, no, yo te estoy diciendo que tenemos que posponerlo. No, Ricardo, no me salgas con eso, yo te conozco, ningún aplazamiento. A ver, no te estoy diciendo que no vamos a salir de viaje, te estoy diciendo que tú puedes llamar a la agencia a ver si puedes conseguir un par de cupos para mañana. ¿Y qué? ¿Y que otra vez la misma historia de siempre? Yo ya te conozco, Ricardo, no es la primera vez que me haces esto, no es la primera vez que me dejas plantada. Ricardo, yo soy una persona, no soy un títer, soy de carne y hueso. No me sigas haciendo promesas, ilusionando con cosas que no puedes cumplir. Adela, te prometí que no te iba a volver a fallar y no te voy a fallar. No te preocupes, ya lo hiciste. Quédate con tu hospital, ¿sí? Adela, Adela. Doctor Guerra, quiero que sepa que para mí es un honor asistirle a esta cirugía. De verdad, estoy muy emocionada. Muchas gracias, doctora. No, para mí también es un placer que usted esté aquí. Dígame una cosa, ¿por qué la doctora Carvajal no quiso que María Alejandra viniera a asistirme a esta cirugía? Pues, en realidad no fue la doctora Carvajal, fue María Alejandra. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no? No sé, doctor, tendría que preguntarle a ella. ¿Y su vida? Luz. Electro bisturí. Tengo que ver mejor. Separadores. Retractores. Succión. Mira esto, doctora Carvajal. Mira esto. ¿Es lo que estoy pensando? Es increíble, le dejaron una compresa en la cavidad peritoneana. Hay que retirarlo. En este momento es casi imposible. Se han creado bridas entre la compresa y el intestino. Esto es lo que ha provocado la obstrucción intestinal. Pero para que esas bridas se hayan formado, esa compresa tuvo que haber estado ahí muchísimo tiempo. Pero yo no entiendo cómo llega una compresa ahí, doctor. Sencillamente un médico dejó esa compresa. Y si me mueve o no me falla, hace seis años, José Tina fue operada en este hospital. Además, mira, se han hecho bridas también en la arteria renal. Si halamos esa compresa en este momento, podemos provocar un amorraje. ¿Qué se hace en estos casos, doctora? Tenemos que hacer una tomografía, doctor, para ver cómo vamos a retirar el cuerpo extraño, pues sin comprometer la arteria renal. Muy bien. Tengo que hablar con Burgos. A ver cómo podemos planificar esta operación. Vamos a cerrar. Se nos va a venir el mundo encima. Aquí tiene, doctora. Gracias. ¿Esto qué es? ¿Somos examenes de Tatiana? ¿Ahí hay algo raro? ¿Dónde? La tesostrana está por encima de lo normal. ¿Qué tiene eso de raro? Marcos. Yo no soy un endocrinólogo eminente, como tú. No. Pero siendo una simple residente veo que eso no está normal. Hay presencia de hormona masculina. ¿Me puedes explicar por qué? Sí, doctora. Esto es parte de un tratamiento que le estoy haciendo a una paciente. ¿Qué se llama Tatiana? Mami, no me cojas de tono. Estos niveles de hormona masculina en una mujer no son normales. ¿Qué le estás haciendo? ¿Tú le estás inyectando hormonas masculinas a tu paciente? Marcos, eso no es correcto. No, no, no. Cuidado con lo que dices. No es correcto, no. No es una práctica probada de mujeres. Hay varios médicos que la estamos usando con absoluta responsabilidad y conocimiento. Hay un estudio en hombres. Sube la libido. Estamos mejorando en las relaciones... Mi responsabilidad y conocimiento. ¿Tú la has visto cómo está? Mira lo que le hiciste. ¿Y qué le hice yo? El tumor fue el que disparó absolutamente todo. Yo sé cómo tratarlo. Oye, mira. Tú no tienes por qué mostrarle sus exámenes al doctor. O sea, no el que muestran los niveles de las hormonas. Desaparécelos. ¿Qué? ¿Tú qué me estás pidiendo? Que no armes una tormenta con una cosa que yo puedo solucionar. No me pidas eso. ¿Por qué no? María, te estoy diciendo que yo lo puedo solucionar. Yo conozco el procedimiento. ¿Qué te pasa? ¿Ya no crees en mí? ¿Has sido obnubilada de que tiene el doctor Guerra? No, por favor. ¿Ahora consideras que soy un absoluto ignorante? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Lucirte con el doctor Guerra? No, no es eso. No seas eso. Claro. Lo que quieres es vengarte, ¿no es cierto? Por lo que pasó entre nosotros. ¿Me quieres entregar como una especie de trofeo de guerra? ¿Cómo puedes pasar del amor al odio de esa manera? De la gran admiración que me tenías a la duda. Ahora. El doctor Guerra me dio una orden y yo tengo que cumplirla. Es parte de mi trabajo y mi deber como médica. Sí, María Alejandra, yo entendería tu actitud. Si hubiera, no sé, un muerto aquí, una lesión grave. Pero no va a haber ni lo uno ni lo otro. Está bien. Yo cometí un descuido. No hice la resonancia. Pero te estoy diciendo que lo puedo solucionar. Óyeme, no tienes por qué entregarle esos exámenes a guerra. Tienes seis. Esconde uno. No va a pasar nada. Está bien. No lo hagas por mí. Hazlo por lo que vivimos. Hazlo por lo que sentiste por mí en algún momento. Por la fe que me tenías. Por, no sé, por el amor que hubo entre nosotros. No va a pasar nada, Alejandra. Oye, me estoy en tus manos. Ahí viene, ahí viene. Por favor, por favor. El hospital ya se va a pronunciar en el caso de la ministra. Tan pronto, las personas que la están atendiendo me rindan el informe. Yo les pido que no obstaculicen la entrada. Yo sé que tienen que hacer su trabajo, pero déjenos hacer el nuestro, por favor. Sí, pero al menos díganos en cuánto tiempo vamos a tener noticias de la ministra. Ya, ya, yo voy a contestar todas las preguntas, pero por orden. A ver, venga, venga usted. Tenemos que averiguar quién estaba al frente del equipo que probó la ministra hace seis años. Hay que ir a los archivos y buscar ese expediente. El esposo de la ministra se está tomando en este momento un avión en Europa para ponerse al frente de esta situación. Y yo tengo que estar totalmente informado. ¿Me estás entendiendo? Sí. Sí, muy bien. Solano ya sabe, vaya a archivo y averigüe esa información. ¿Quién fue el responsable? Pero, por favor, mucha discreción porque no queremos que todo el hospital o, que digo, todo el país se entere de lo que pasó. Por supuesto. Mi interés es que los medios que... Todo el país va a entrar. Es el doctor Cepeda, el juez que operó a la ministra. Doctor Cepeda, ¿usted podría informarle a los medios cómo resultó la operación? ¿Dar un parte? Gracias, con gusto. La ministra está estable. Tenemos que mantenerla en observación y vamos a hacerle unos exámenes. Eso es todo lo que le puedo decir en este momento. Doctor, discúlpame, por favor. ¿Usted nos puede decir qué es lo que tiene la ministra? ¿Qué fue lo que le ocasionó el desmayo? Tan pronto como sepamos algo, pues, se lo comunicaré. Con permiso. ¿Y me esperas en la oficina, sí? Doctor Cepeda. Sí. Eso no era lo que estaban esperando escuchar los medios. Eso es lo único que puedo decir en este momento de la pava. El director de este hospital no puede dar esas declaraciones. Van en contravía con la manera como esta institución quiere manejar este asunto tan grave con la ministra. Ahora, apiádese del doctor de la pava. Por favor, yo estoy sacando pecho ante los medios por el Santa María. Así es, verdad. Muy bien. Como usted dejó de ser director administrativo de este hospital para convertirse en vocero, le voy a contar por qué razón la ministra se desmayaba y por qué fue operada. Porque un médico de este hospital le dejó un apósito en el abdomen hace seis años en una operación que se hizo en este hospital. Un momento. No puede estar hablando en serio. Dígaselo. Dígaselo a la prensa. Ellos tampoco se van a reír. Es que no es para risas. ¿Usted se da cuenta de la cantidad de demandas que nos van a llover? ¿Usted sabe lo que puede costar eso? Usted debe saberlo. Y como es tan buen publicista, podrá manejar la prensa mientras nosotros podamos resolver este problema de la pava. Hay que averiguar quién hizo eso y hay que averiguarlo ya. Cuando sepa el nombre, se lo daré. ¿Qué habré hecho el general en este caso, ah? ¿Cómo te sientes, Tatiana? Yo estoy muy angustiada, doctora. Yo no quiero que a mí me operen. Chégueme la luz, por favor. Es que, vea, yo no puedo creer que algo que empezó para mejorar mi intimidad y para tener un bebé vaya a terminar en una operación tan horrible. Dios mío, ¿sí oye lo que dijo el doctor? Mi paladar. Mi cerebro. No, y si llego, y si llego a salir viva, ¿qué va a pasar conmigo? ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? ¿Cómo voy a quedar? Doctora, ¿y usted sabe lo que va a quedar la intimidad con mi esposo? No, es que... Es que todo esto es tan absurdo. Yo lo único que sé, doctora, es que yo quiero seguir en manos del doctor Perdón. Bueno, esa es su decisión. Es que, vea, si no fuera por él, mi matrimonio se hubiera acabado. Yo estaba a punto de separarme. Es más, vea, yo no sentía ninguna pasión por mi esposo. Yo no quería que él me tocara, yo no quería ni siquiera que él se me acercara. Y gracias al doctor Perdón, pues yo le pude demostrar a mi marido que sí lo amaba. Porque, lógico, él empezó a sentir que yo no sentía nada por él. Por eso es que yo le digo que yo confío en él y que yo sé que él es muy buen doctor. Sí, yo conozco muy bien la carrera de él. Muy bien. Voy a pedir clave de alta. Me la llevo. Vamos. Ay, gracias, doctor. Vamos. Gracias. Doctor. Sí. ¿Le puedo robar un segundo de su tiempo? ¿Cómo, para qué? Usted es la máxima autoridad médica en este hospital y quiero que me dé un consejo. Bien, vamos. Gracias. Ay, no, aquí tampoco hay nada, Juan. Eh, hágame un favor, discúlpeme, qué pena, es que aquí no me están registrando cirugías que se han hecho hace seis años. ¿Seis años? No, eso no está digitalizado todavía. Pero como así, entonces uno como así. Pues le tocaré ir a la bodega. ¿A la bodega? Bueno. Bueno, para usted, ¿cuál sería la mejor opción, doctor? El tumor tiene como tres centímetros, ya. Si lo dejamos, la paciente no solo puede quedar ciega. Tanto el tumor como la presión intracranial puede hacer muchísimo daño en esa estructura cerebral. Entonces sería mejor operar. Dígame una cosa, doctor. El doctor Guerra sabe que usted me está consultando su caso. ¿Sí? 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 Bueno, no, pero yo no estoy pasando por encima del doctor Guerra, créame. Yo, en este momento está operando a Catalina López y yo necesito saber qué hacer en este caso. Por favor, dígame, ¿es mejor operar? El acceso quirúrgico es bien difícil. Hay muchos vasos sanguíneos, estructuras. Se puede hacer más daño que bien. La premisa de un cirujano es no hacer mal. Bueno, y si iniciamos un tratamiento con medicamentos, ya mismo, ella tendría más opciones. El resultado se puede ver en una semana y parece entonces el daño del nervio óptico puede ser irreversible. Me han dicho que el doctor Perdomo está en el caso, él sabrá qué hacer. Doctor. ¿Usted cree que lo mejor sería que el doctor Guerra dé la salida? Sí, por supuesto. Muchas gracias. ¿Por qué me preguntes? Yo solo necesitaba saber, doctor. Gracias por su tiempo. ¿Y qué es eso que voy a firmar? Ah, es una formalidad. Básicamente dice que el hospital no asume ninguna responsabilidad por tu salida. Pero no te preocupes, tú vas a seguir bajo mi cuidado. Bueno, no va a pasar nada. Simplemente firma para que podamos salir rápido. Dale. ¿Perdón? ¿Qué están haciendo? La dieron de alta. Lo siento mucho. Todavía no hay autorización para que se la lleven. El doctor Guerra quiere revisar estos exámenes. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a desautorizarme? El doctor Guerra pidió ver estos exámenes. Él tiene todo el derecho. Quiere apersonarse del caso. Doctora, yo ya decidí que voy a seguir el tratamiento con el doctor Perdomo. ¿Algo más, doctora? El doctor Perdomo es una autoridad como endocrinólogo. El caso del tumor cerebral es el territorio del doctor Guerra. Él se va a encargar de eso. Él termina una cirugía y viene y revisa sus exámenes. Confía en él, por favor. Suficiente, María. Debe quedar ciega. A ver, a ver, a ver. No discutamos más, por favor. Esperemos que venga el doctor Guerra. Nada vamos a perder con eso. Doctora Rivas, necesito tener una conversación médica con usted. Tranquilos. ¿Tú a qué carajos estás jugando? Habíamos acordado una cosa. ¿Qué te pasó? ¿Lo que oíste? Vamos a esperar a Andrés y después te la puedes llevar. No, no. Habíamos acordado que me la podía llevar antes. ¿Qué es lo que te pasa? Óyeme, ¿ya no crees en mí como médico? ¿O es que te mueres del susto por lo que puede decir tu doctorcito Guerra si me la llevo sin su consentimiento? Tú te quieres lucir a costa mía, ¿cierto? Mira, ya no más con eso. Yo no me voy a lucir delante de nadie. Estoy cumpliendo con mi trabajo. Y con mi conciencia, también. ¿Le vas a entregar todos los exámenes? ¡Maldita sea, María Alejandra! Tú me quieres cobrar definitivamente lo que pasó entre nosotros, ¿no es cierto? Óyeme, estás mezclando lo profesional con lo personal. ¡Sigues siendo una niña chiquita! Sabes que tenías toda la razón. Nunca le vas a llegar ni al tobillo a tu mamá. Porque no tienes ni el criterio, ni la decisión. Es más, no eres capaz de tomar una decisión. Porque estás embrutecida con el doctor Guerra. No te deja ni pensar. O sea, prefieres el paladar perforado de esta mujer a que yo me la lleve y continúe con su tratamiento como tendría que ser. ¿Continuar ese tratamiento? ¿Después de esto que le has hecho? ¿Sí? Tiene un tumor, puede quedar ciega. Eso no te importa. Solo te importa que no manchen tu nombre. Eso es lo único que te interesa. ¿Por qué no me dejas hacer mi trabajo? ¿Sabes qué es lo que te pasa a ti? Que estás completamente traumatizada. No puedes con la frustración de saber que yo saqué a una mujer de la frigidez y tú no pudiste. Estoy probando un tratamiento buenísimo con el piandrosterona. ¿Te puedes subir la línea? ¿Ese tratamiento de piandrosterona que me querías dar para mi frigidez fue el que usaste con ella? No. ¿No? Se lo pregunto a ella, entonces. No, no, ven acá. Oye, ven acá, ven acá. No saques conclusiones. Oye, Alejandra, ven acá. Tú me hiciste cinco años de endocrino. No sabes cómo se maneja un tratamiento. No tienes ni idea. Sí, sí, sí. Mucho más de lo que tú quisieras. ¿Tú querías hacer eso conmigo? ¿Experimentar así? ¿Con la mujer con la que te ibas a casar? ¿Con la que querías? ¿En eso me querías volver tú? ¿En una desenfrenada sexual? ¿Para qué? ¿Para tu ego? ¿Para tu satisfacción? ¿Qué cosa tan horrible? No, no. Oye, no digas estupideces. ¿Cómo se te ocurre? Cuando el doctor Guerra salga de su cirugía vas a ver todo esto. Por favor, no lo tomes como algo personal. Esto es solo algo profesional. Felicitaciones, doctor Henao. Muy buen trabajo. Muchas gracias por la oportunidad, doctor Guerra. Yo lo vamos. Permiso. ¿Qué pasa? Eso te pregunto a ti. ¿Qué pasa? Estoy un poco tenso, pero no hay problema. Me dijeron que la cirugía de la paciente López se ve muy bien. Sí, sí, sí. Eso fue gracias a la doctora Rivas, que fue quien descubrió la causa de las convulsiones. Ah, qué lindo. María Alejandra, ¿no? No tan inquieta como él y no. Como la doctora Cabalier, su madre. A mí me encanta la gente que tenga ese espíritu investigativo. ¿Hace un momento? Me estuvo preguntando sobre el caso de la paciente Ortega. ¿Me estuvo preguntando? Sí. Sí, tenía dudas. ¿Quería saber los pros y los contras entre la cirugía o el tratamiento médico? ¿Dudas? Tenía dudas. No, sobre el caso. ¿Dudas? Despreocúpate que no me metí en tu campo ni tampoco la di en mi punto de vista. Sencillamente, les puse los dos horizontes en ambos casos. Yo creo que es un caso bien difícil. Y ella se inclina más por el tratamiento médico que la cirugía. y tú deberías tomarlo en cuenta antes de hacer la cirugía. Lo tendré en cuenta. Yo estoy de prisa. No me quiero que me toques. Oye, por favor, no hagas un show aquí. Sí, te lo pido. Aún un segundo. mundo. Perdóname, sí, perdóname por lo que te dije. Fue muy alterado, calmémonos, ¿sí? Quiero que le pongamos punto final a esto. Mira, yo no estoy usando a nadie como ratón de laboratorio. Lo que hice con Tatiana es una práctica que tarde o temprano se va a legalizar. Lo que pasa es que en su caso apareció el tumor. Pero tú tienes que reconocer que gracias al tratamiento se descubrió el tumor. Sí, sí, fue un accidente, fue una coincidencia. Pero si no, el riesgo habría sido muchísimo mayor. Podría estar muerta en este momento. Pero tenemos la posibilidad de salvarla. Yo voy a salvarla. Y tú tienes que creer en mí. Tú tienes, María Alejandra. En este momento más que nunca necesito que creas en mí. Yo sé que las cosas terminaron muy mal entre nosotros y sé que fue culpa mía. Yo cometí un error. No, 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 espérate. No quiero incomodarte. Quiero... Yo sé que tú ya no sientes nada por mí. Pero yo sí. Yo te sigo amando. Pero más allá de eso quiero que sepas que me alegra muchísimo que te esté yendo bien en el hospital. Y yo sé que vas a ser una gran médica. Ay, Marcos. Mira, yo nunca voy a olvidar lo que viví contigo. Nunca. Y quiero que sepas que yo no quiero hacerte daño. Gracias. Pero también espero que entiendas. Ya que dices que me quieres tanto. Y porque quiero ser una gran médica. Y lo voy a hacer. Claro, tengo que hacer lo correcto. Doctor Cepeda, la prensa está inquieta. Usted como director del hospital tiene que decirles algo si no van a sospechar. Doctor de la Pava, yo no tengo tiempo en este momento para atender a ninguna prensa. A la ministra hay que volverla a operar. Estoy revisando estas placas para cuando llegue el doctor Burgos me acompañe en la cirugía. ¿El paciente sabe algo? No, el paciente no sabe absolutamente nada. El paciente ha estado en recuperación. Y estamos averiguando quién es el responsable de semejante estupidez. Yo voy a averiguar quién es el imbécil que deja una compresa en el abdomen de un paciente. Sí, eso, eso es hay que saber. ¿Usted sabe lo que nos puede costar esto? Un ojo de la cara. Es una ministra. Dios mío. Ay, hernia y atal, no cesárea, menazcos. A ver. Ay, por fin, por fin, Josefina Salazar. A ver. Shhh. Josefina Salazar. Procedimiento, histerectomía, médico a car... ¿Medico a cargo? Ay, no puede ser. Doctor. Los exámenes de Tatiana. La testosterona está muy elevada. No es normal en un tratamiento de fertilidad. Pareciera que estuviera usando algo como un... Epiandrosterona. El medicamento que se usa para la impotencia. ¿Cómo lo sabes? No, eso no importa. Sí importa. Porque es que ese uso no está permitido. Y lo que está haciendo el doctor Perdomo no solamente es antiético, sino completamente ilegal. Doctor, yo no creo que acá haya habido mala fe en esto. Marcos es muy... Marcos. El doctor Perdomo se equivocó. Él sabe que se equivocó y asume la responsabilidad y él dice que tiene cómo sacar adelante a la paciente. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a seguir experimentando con la paciente ahora que le va a inyectar? No, no. Estamos esperando que emita su concepto si entra a operar a la paciente o si él la sigue tratando con medicamentos. ¿A quién escoges? Doctor, yo no creo que esto sea un tema personal de escoger alguno de los dos. Quise decir qué método te parece el mejor. Ah... No, yo no soy especialista. Doctor, no. Mi opinión acá no cuenta. A mí tampoco, entonces. Dejemos eso en manos del doctor C.P. ¿Qué pasa? ¿Acaso no fuiste a consultarlo? ¿Acaso no dudas de mí? Claro, supongo que confía más en tu prometido. No, no, ex prometido. Sí, llevaba cinco años con él, conoces sus métodos, la manera en cómo tratas a sus pacientes, en cambio de mí que conoces. Nada, no, absolutamente nada. Voy a ver qué puedo hacer al respecto. Ahora, yo quiero que sepan que si seguimos con el tratamiento, mientras más tranquila esté Tatiana es muy... Tatiana, la cirugía no va a ser necesaria por el momento, mientras que el doctor Perdomo deja de suministrarle la epiandrosterona. Claro que va a tener que comenzar un tratamiento para nivelar las cargas hormonales de la hipófisis. Me imagino que estaré de acuerdo, doctor Perdomo. Sí, 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 por supuesto. Doctor, le hago una pregunta. ¿Con eso se va a aliviar? Bueno, si el tratamiento funciona, todos los síntomas tienen que desaparecer, incluso la infertilidad. Y la líbido tiene que llegar a los niveles normales. Claro que si los síntomas llegan a empeorar, ahí sí tendría que operar. Ay, doctor, gracias, ¿o yo? Gracias, yo no me quería operar. Doctor Guerra. ¿Podemos hablar un momento en privado? Yo no tengo nada que hablar con usted, doctor Perdomo. Nadie preocupe, porque Tatiana se recupere, para que no tengamos que volvernos a ver la cara nunca más. ¿Sí? ¿Entonces yo he vivido durante seis años con un trapo dentro del estómago? Tranquila. No lo puedo creer, pero ¿cómo es posible, Ricardo, que haya podido pasar una cosa así? Yo te pido todo género de excusas, y solo te puedo asegurar que el hospital se hace responsable de toda esta situación. Estamos tratando de averiguar quién fue el responsable de ese rol, ministra. ¿Usted no recuerda a quién la operó? No, yo no lo recuerdo, no puedo recordar. Doctor Solano, ¿trajo el informe? ¿Sabes quién es el médico responsable de esta operación hace seis años? No, doctor. Yo ahorita fui allá, y entonces están reorganizando todos los archivos. Yo traté de buscar... Ricardo, yo mañana tengo que viajar. No, eso no es posible. Yo quiero hablarte con sinceridad. Tú vas a tener una operación muy difícil que hay que tener... No, es que tú no entiendes. Tranquilícese. Yo tengo que acompañar al presidente, yo tengo toda una agenda de eventos a los que no puedo faltar. La que no está entendiendo eres tú, tranquila, por favor. Tú te tienes que quedar en esta cama, tú no te puedes mover. Yo no me puedo quedar aquí, que ya me hagan asistentes ya, por favor. Ya lo hacemos, tranquilícese. Bajo la presión... Oxígeno. Código azul, doctora Solano, urgente. ¡Cabro de paro Solano, ya! No tiene pulso, doctor. ¡Cabro de paro! Doctor. ¿Estás seguro de la decisión que tomó? La empiandrosterona puede haber causado el aumento en el tumor y eso es lo que ocasiona los orgasmos espontáneos de Tatiana. Si se suspende, el tumor puede evolucionar. Si tienes dudas, puedes preguntarle al doctor Cepeda. Ay, por favor, doctor. Me imagino que va a ser un reporte para denunciar al doctor Cepeda. ¿Te mandó a preguntarme eso? No, no. ¿Y se lo denuncio? ¿Será que eso dañaría o afectaría la relación entre ustedes? Ay, por favor, no hay ninguna relación. Yo ya no lo quiero, no quiero estar con él. No lo voy a denunciar siempre y cuando la paciente se recupere, pero que te quede algo bien claro. Vamos a meter una relación entre ustedes dos. No lo para a 10 años. No lo para a 10 años. No lo he quizás. No voy a denunciar siempre. Gracias por ver el video.